Os quedan cuatro preguntas, cuatro minutos. Consensuadlo, consensuadlo. Conchi. ¡Hombre! 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 Ahora para el hotel le damos la puerta. ¡Métale! Creo que ya se cual es más. ¿Cuántas las habían? ¿Tres? Os quedan tres preguntas, tres minutos. ¡Tengo una buena! ¡Hombre! 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 ¿Pues consensuales? ¿Tienes firmas o no? ¿Tienes firmas o no? A ver sobre una mujer Es verdad, esa mujer ha saltado Dale la vuelta Una pregunta muy buena Pregunta muy buena Venga, equipo Quedan dos preguntas, ¿no? ¿O tres? Tres preguntas, vale, venga Tres preguntas, tres minutos Rápido Tres, tres ¿Tiene guitarra? ¿Tiene guitarra? No, ¿no? No ¿Tiene músculo? No sé una pregunta muy buena La de la firma era mejor ¿Eh? No, pero ya no No, ya la de la firma no Habéis quitado mucho Maestro Venga Dos minutos, dos preguntas Steven Invite al equipo No 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 tiene ningún No No hay mucho No hay mucho No hay mucho Es una pregunta un poco tonta Una pregunta Un minuto y un minuto Una pregunta un minuto Una pregunta un minuto No hay mucho ¿Vale?